Bueno, básicamente la diferencia La diferencia que tiene Vodka 14 Incas es el insumo, porque es único en el mundo. Si bien es cierto, las papas crecen en todas partes del mundo, nacieron aquí, en los Andes peruanos. Y el tipo de papa que nosotros utilizamos es de una familia de papas que no existen en otra parte del mundo. Por eso son las papas nativas. Bueno, básicamente el diferencial también que tiene la papa es la cantidad de almidón. Más o menos tiene un 30% más de almidón, que al final son azúcares fermentables, que las otras papas que existen en el mundo. Bueno, estamos muy contentos de haber logrado esta medalla de oro en el New York Wine and Spirits Competition. Que básicamente el haber logrado esta medalla de oro dentro de esta categoría tan competitiva como es el vodka, nos enorgullece muchísimo el poder estar al nivel de otros vodkas del mundo. Gobierno del Perú. El Perú primero.